¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo con el Ninja Golf, el infame Ninja Golf, ¿no? Muchos lo conoceréis del vídeo que hicimos acerca de las peores portadas de videojuegos, ¿no? Y bueno, como fue el vídeo, que es la portada que más comentasteis en los comentarios del vídeo, pues, oye, se merece un gameplay. Yo creo que es lo más justo, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, aquí vemos al Ninja preparado con su palo de golf, que no sabemos de dónde lo saca. Porque creemos que llevara una katana. Vale, a ver, tengo un problema con el control, que es que el botón de salto no he puesto la tecla que debiera. A ver, estoy jugando un emulador, un emulador que es un emulador online, es... Bueno, online, realmente online no es, ¿no? Pero que es un emulador web. Es decir, te metes en internet, pones Ninja Golf Atari Online y os va a aparecer la página donde estoy yo, para los que queráis jugarlo. Muy bien, pues, vamos a ver, vamos a calcular la fuerza. Muy bien. Vale. Como veis, en este primer hoyo solamente nos va a aparecer un ninja en pantalla. Así que... Hay un problema con el control y es a la hora de darse la vuelta. Que es un pelín lento. No responde muy bien. No sé si es cosa del emulador, imagino que no, porque la patada hacia adelante la da perfectamente. Pero bueno, bueno. Y la primera vez que vi esto soltó una carcajada tremenda, ¿no? Porque... A ver, una especie de dragón protegiendo un... El hoyo. Un hoyo de golf. No sé. Aparte, que... Que... Que bueno, que vamos a matar al dragón y no vamos a meter la pelota en el hoyo. Simplemente lo matamos. No sé qué tiene que ver el golf con esto realmente, ¿no? A ver, es una dinámica un poco extraña. El juego no está mal, a ver. No está mal, salvo ese fallito en el control, esa mala respuesta que tiene. Vale, en este segundo hoyo ya veis que nos van a salir dos ninjas al mismo tiempo. Vale. Bien, el botiquín que repone toda la vida. Bueno, vamos a pasar un poco de ellos. Bueno, si nos dejan. Porque este me está acertando casi todas las patadas. Pero bueno, si... Con un poco de suerte podéis pasaros el nivel saltando sin que os den. A ver. No sé si realmente esto es un truco o estaba pensado en el juego para que fuera así, ¿no? En fin. Vale. A ver... Ay, creo que me he quedado un poco corto. Bueno, vamos. Eso que está en el suelo no sé si es un ninja, es un topo... Uy, mira. Ese escudo que hemos cogido nos da inmunidad. Vale, estamos pasando por el banco de arena. Como tenemos inmunidad vamos a pasar de todos los enemigos. Bueno, nos vamos a cargar... Ah, no nos ha hecho falta. Decía que nos íbamos a cargar esos ninjas cuando... Un poquito antes de que se nos acabara la inmunidad. Como veis, ahora mismo tenemos 20 shurikens. Muchos los conoceréis por estrellas ninjas, ¿no? Pero su nombre original son shurikens. Y bueno... Aquí tenemos otro dragón. A ver, estaría bien que cambiaran el enemigo, ¿no? Que nos íbamos a encontrar en el hoyo. Digo yo, estaría bien por darle un poco de variedad. Porque, a ver, he jugado una partida antes en la que, por cierto, al navegador le ha saltado una publicidad. Me tapó la pantalla. Luego, se me jodió la captura de pantalla. Se me movió. Ya estaba grabando una zona de la pantalla que no era. Y vamos, al final borré el gameplay y he decidido repetirlo, ¿verdad? Vale, pues parece que son 9 hoyos en total, ¿no? Vale, pues 9 hoyos. A ver, aquí el problema es el agua. Que no caiga el agua. Así que vamos a... No le vamos a dar al máximo, vamos a asegurar. Vale, tenemos a estos dos ninjas detrás. Y vamos a seguir adelante. Cogemos esta poción, que da un poquito de vida. A este lo vamos a saltar. Y vale. Vaya, me ha dado. Es que no sé qué tira. Tira unas bolas, que no sé si son piedras. Vale. Bueno, no voy tan mal. Tené en cuenta que es la segunda partida que juego. Muy bien. Os digo, me da un poco de rabia lo de la patada, ¿no? Al final se le coge el truco, pero no va tan rápido como uno quisiera. ¡Ay, barranas gigantes! Bueno, ahora que estoy en el fondo... ¡Venga, hombre! Estás en el lago de un campo de golf y te salen tiburones. Vamos, Charneydo, tú puedes. Charneydo, Charneydo. Vamos, vamos. Que luego decís que no se pronuncia inglés. Vamos, vamos. Ahí va. Bueno, ya estamos aquí, ¿no? A ver. Bueno, pues... Saltamos esto y nos cargamos los de atrás. ¡Ay, va! ¡Qué mal lo he hecho! Tengo dos vidas, ¿no? Que no recuerdo. Ya os digo, cuando me pasó la captura de pantalla, cogí y cerré el navegador y me puse a grabar de nuevo. Así que es que ni completé la partida anterior. Pero vamos, me van a matar ya una vida. Uf, ha estado cerca. Antes me salió en la anterior partida... ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¿Qué objeto es ese? Ay, por intentar cogerlo, tío. Y al final me quedo sin saber qué es. Vaya, por Dios. Esto es lo que se conoce internacionalmente como hacer el pimpinelo. ¡Uy, qué rápido va este amigo! Bueno, amigos, por llamarle algo. Amigos, así no quiero. Amigos que escupen fuego. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, manqueando. Uy, uy, uy. Bueno, tampoco me han quedado tanto. De hecho hay un C-Sack. Que vamos, muchos futbolistas quisieran esto. ¡Ahí va! Toma ya, toma ya. A ver si le cojo el timing. Porque ahí se mueve muy rápido. Y eso me despista. Porque si una vez vas rápido, te intentas adaptar rápido y no al lento. Bueno. ¡Ay, que me ha matado! ¿Qué pasó con el C-Sack? Fuego de piernas. Oye, ¿cuántos golpes aguanta este ahora? Bueno, yo tres. Está bien, ¿no? En la segunda partida y la primera ni la completé. Bueno, vamos a ver dónde llegamos. A ver, ahí hay árboles. Y si tiro con la fuerza máxima se va a quedar atrapado en los árboles. Bueno, pues venga, da igual. Total, me queda, esta es la última vida. A ver, ahí va. ¡Ninjas camuflados! Bueno. Oye, pues... A ver, oye. ¿Qué originalidad tiene, no? No sé por qué salen unos tiburones en el lago. Ni tampoco sé por qué salen ranas gigantes, pero oye, bueno. Anda, mira, pájaros que te tiran... Si es una paloma, te tienes que tirar unos mojones. Una cagada de paloma. Uy, uy, eso sí lo voy a coger porque es inmunidad. Ah, para coger los objetos hay que agacharse. Venga, dadme lo que queráis, si no me quitáis vida. Mira, 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 como me choteo. Vale, a ver. Vamos a intentar seguir el camino, ¿no? A ver. Ah, vale. En hierba alta. Mira, ahí. ¡Ay, creo que lo he hecho perfecto! Vale, pues ya hemos salido de... De ese extraño bosque. Ahora hemos entrado en la hierba alta. Y vamos a esquivar lo que podamos. A ver, ya me queda menos de la mitad de la vida. ¡Ay! A ver. No me decía la pena coger eso porque me han dado más golpes de lo que la vida curaba. Vale, pues ya casi estoy, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Ya te digo yo que esto va más rápido. Vale, tengo que intentar calcular el... Cuando se mueve lento. Vamos a olvidarnos del rápido, que es más difícil darle. Mal. Bien. Bien. Concentración que tengo muy poco vida. No sé si... Lo mismo me da un golpe y... Y fin de la partida. Uy. Efectivamente, un golpe... Y me he ido directamente para la bola. Bueno amigos, pues este es el famoso Ninja Golf. No es tan malo, ¿verdad? Lo que pasa es que la portada y... A ver, la historia Ninja Golf, pues es... Es un chiste, ¿no? Ninja Golf. Está... Hombre, está bien pensado en tanto en cuanto es... Le doy a la pelota de golf. Y mientras llego a donde he dejado la pelota de golf, pues... Me deshago de enemigos, ¿no? Que nunca mete la pelota dentro del hoyo. Pero bueno, ya os digo, en aquella época hubo una... Muy grande de películas, de ninjas, de artes marciales en general. Y bueno, había... ¿Cómo podríamos llamarlo? Un Ninja Explotation, ¿no? De este tipo de productos derivados de ninjas y de artes marciales. En fin, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Quizás el juego no os haya gustado. Pero bueno, suscribiros. Que es gratis si no os lo habéis hecho aún. Darle un like. Compartir con vuestros amigos más frikis. Y hasta otro próximo vídeo. ¡Hasta luego!